Demasiados y la verdad que yo no recomiendo que esperemos a que estén tan altos los pastos para accionar. Esto tiene que ser un mantenimiento constante que desde la municipalidad no están llegando. ¿Pudieron hacer reclamo a la municipalidad sobre esto? Sí, sí. Nosotros cuando vemos un poco largo ya reclamamos porque entendemos que se van a demorar. Entendemos también los tiempos, pero esto ya se excedió. Y lo que más lamentamos es que no es solo en nuestro barrio, sino que vemos reconquista tapada. O sea que no están llegando prácticamente en ninguna de las áreas que deberían ya tener aceitado cómo gestionar en estas épocas el corte. Esto que estamos viendo es el obrador municipal que está a poco metro del oratorio del barrio Marterosi, ¿no? Al lado, bien pegado al oratorio. Y la municipalidad, ¿qué te dice puntualmente? Porque esto es un terreno que trabajan o movilizan ellos, ¿no? Sí, y es más, hay una persona viviendo con rotación en condiciones pésimas. O sea, cumplen su labor en condiciones pésimas. Hay calor, tormentas, lluvias y ellos están ahí y bueno, es muy sereno, pero no sé qué es lo que cuidan en sí porque el estado donde están es pésimas. Bueno, esto que estamos viendo aquí, la cuneta totalmente desbordada de agua que no tiene escapatoria, ¿no? No, no hay circulación. Esto es agua estancada, los cuneteos no están, no corren por ningún lugar. ¿La plaza del barrio cómo está? ¿También tiene pastos altos? En este momento lo cortaron, pero después de dos meses de pedir muchas, muchas veces una devolución y gestión. Plaza que tiene juegos nuevos también, ¿no? Plaza que se gestionó los juegos a través de un beneficio, no es que lo puso la municipalidad, ¿sí? El barrio, los vecinos, tanto de nuestro barrio como de barrios vecinos participaron de esta rifa para comprar juegos de un servicio que deberían dar ellos. ¿Ustedes hicieron un proyecto con distintas vecinales para solicitar juegos para las distintas plazas con material reciclaje? Sí, se puede abonar 100% con material reciclado, o sea, la basura que sale de los hogares, transformarlos en recursos para pagar estos juegos. ¿Ellos lo presentaron al Consejo Municipal? Al Consejo Municipal, a Medio Ambiente, a Florencia, la respuesta es que no hay lugar para copiar y bueno, no se pueden comprometer en hacer algo así. ¿Y no se puede realizar eso en otro lugar, en otra localidad? En otras localidades, sí, ya se está realizando, Avellaneda lo está realizando, San Javier ya lo realizó, lo está realizando ahora, Calchaquí también ya lo hizo. Son varios lugares que llevan a cabo esto, pero acá, por lo visto, no. Ahí, por ejemplo, estamos viendo en pantalla una cruz. ¿A qué se debe esa cruz que está allí instalada? Bien, que falleció el perro de un trabajador municipal, de un representante de la municipalidad, y lo enterraron bien enfrente de las familias, del cual también manifestamos la disconformidad, porque es un predio muy grande, por respeto tenía que haberlo llevado en la mitad del predio o del otro lado donde no hay población, pero así todo lo enterraron acá enfrente y el 22 de diciembre pusieron una cruz. ¿Esto es un empleado municipal? Sí, un empleado municipal. ¿Se conoce quién? Sí, se conoce, Florencia está al tanto.